Google Earth ha sido, claramente, y entonces el boom de Wii, uno de los detonantes de esto. Pero, bueno, todo el mundo sabe que se está vendiendo en Google Earth, pero igual no es tanto como lo he deseado. Y yo también sé que estáis interesados en las plataformas Ipad, Iphone, Vision Network, Ipad Online y lo que venga, Android y todo eso ya. Habéis ya iniciado conversaciones con Sony y Microsoft, bueno, obviamente habéis hablado con Nintendo. Para vosotros, ¿cómo lo ponen de fácil a la hora de poder lanzarse y crear un videojuego? ¿Es difícil poner muchas trabas? Bueno, tiene sus barreras, pero no son insalvables normalmente. Estamos hablando bastante fluidamente. Y ahora, por ejemplo, estamos gestionando las licencias de Xbox y de Sony y ponen problemas que hay que ir solucionando. Eso es, en vez de poner tiempo, más tiempo, nada, pero al final, si ven un proyecto detrás bueno, sólido y con futuro, por otro tema ya es el tema de la distribución, que es donde más problemas. Igual no hay tantos problemas de distribución en su plataforma online como de mojarse de anunciarlo. Porque ese problema, de manera que nos encontramos en marketing, es quizás de nuestro gran... nuestro gran... debe, digamos. Pues no hace videojuego, no anuncia ahí videojuego. Claro, pero hay que vender esos videojuegos. Muchas gracias. Se nos olvida la parte que igual necesitamos el doble producción de presupuesto para poder invertir todo eso en publicidad. O buscar formas alternativas de hacerse propaganda o... La nuestra, por ejemplo, pues intentar siempre ser la creatividad o la virginidad. Y salirnos igual un poquito del mercado y poder hacer algo, si no nuevo o distinto, para poder llamar la atención. O si no, esos títulos tan comerciales como los delirios de Burson Tendor, que es sumamente cuadriculada. Que creemos que nadie se le va a olvidar ese título. De hecho, en dos semanitas estaremos en Lyon, en la Game Connection. Este proyecto ha sido seleccionado entre los 20 que la propia organización tiene bajo su amparo para progresionar, para hablar delante de los publishers. Y esperemos ahí encontrar algo interesante que pueda para la distribución o la edición de los juegos. Wii, PlayStation 3 y Xbox son plataformas muy diferentes, con un público bastante diferenciado. Sobre todo en cara a Wii, 360, PlayStation 3 y PlayStation 3. Vosotros supongo que habréis hecho vuestros cálculos mentales, habréis estudiado un poco el mercado y habréis hecho vuestras previsiones. ¿En dónde pensáis que va a tener más éxito en vuestro título? Yo apostaría a lo que es mi intento, pero también es cierto que el carnet al WiiWare no es el mejor de los tres. Entonces, el título está enfocado hacia un jugador experimentado, pero adulto, calmado, sentarse tranquilito, pensar los puzzles. Entonces, realmente también está diseñado para cuatro jugadores, pero bueno, al final es un juego relajado, de inteligencia y habilidad. Va enfocado a una persona que realmente, si le interesa, lo va a encontrar. Sí, no me enfoca tanto a plataformas como a jugadores, yo creo. Sí. A un público muy... Entonces, está enfocado, como dice así, hacia un tipo de jugador muy específico. No es un público masivo, pero lo hay en cualquiera de las tres plataformas. Entonces, la ventaja igual es que no hay tantos juegos de puzzle como otros juegos de arcade. Entonces, ahí vamos a competir contra muchos menos rivales que puede ser contra un arcade de los otros. En la anterior Euskal, oímos mucho de Leon Studios, la primera empresa española trabajando en TerDS. ¿Quién sacaría la noticia? Que si bien no era cierto del todo, tampoco era mentira del todo. Estaréis muy interesados en TerDS. Supongo que probarla no la habéis probado, creo yo. Pero bueno, supongo que sabéis lo mismo que nosotros, pero de cara a vosotros que sois desarrolladores, ¿qué posibilidades veis? Porque la mayoría de la gente se pregunta cuando ve el TerDS. O sea, porque siempre es el TerDS como TerDS. ¿Y esto qué me aporta? A mí como jugador. Solo es el TerDS, ojalá. Se ve con profundidad, pero el juego no va a cambiar. Vosotros creíais a esa persona que es un poco... Aparte de enseñar vuestro juego, que ahí se ve claramente... Donde el TerDS puede influenciar demasiado, porque el juego que cambiará radicalmente es el TerDS. ¿Qué le dirías a ese jugador para decirle al TerDS algo que es el próximo cambio de paradigma en la industria de videojuego? ¿Qué le dirías? En este título queda muy claro. Y viendo a la gente jugar en la feria, estamos viendo que en una pantalla de 42 pulgadas está todo el mundo moviendo la cabeza, intentando buscar ese hueco que necesita verlo con el... Con la TerDS sabemos, y sin siquiera verlo programado, que va a ser una maravilla en que la gente pueda estar moviendo la presola y viendo esos huecos que los tenemos ocultos ahora y que los tienes que buscar de forma manual. Creemos que puede ser un cambio radical y que esa gente va... Es un poquito dar una vuelta más a la interfaz, va a ser mucho más intuitiva y más cerca de lo que es sobre máquinas realmente. O sea, cuando vemos una barrera, cuando vemos en un joystick, movemos simplemente la imagen y la imagen o la perspectiva, va a mejorar la jugabilidad. O sea, al tener la sensación de tener una pequeña maqueta construida real en las manos y poder estar observándola, yo creo que va a ser un cambio radical. No igual en unos títulos específicos, igual no es tan divertido en algún juego que no se me puede ocurrir ahora qué tipo de estilo, pero hay otros que pueden ganar muchísimo. Yo creo que van a ganar mucho con Intermarser Day. Bueno, oyéndonos hablar, obviamente va a ser bastante uso intensivo de giroscopios y demás inventos de 3DS. ¿Algún plan para la cámara? Aquí tendría que estar Iván, nuestro programador, para que nos dijera algo. En el principio no. En el principio no y tampoco vamos a tirarnos a la piscina sin trastear antes y vamos a ir a lo que sabemos hacer, que es ahora mismo esto, y ya analizaremos cómo está la situación y qué se puede hacer. Yo ya os digo que en el principio 3, usando un Night Trekking como nuestro juego, sería muy divertido. Le echaremos un mestacidillo, le echaremos un mestacidillo. Pues nada, tampoco vamos a hablar mal porque si no nos quedamos sin información que contar en la próxima radio, os invito ahora mismo a ver su juego, que me hace la pena. Es, ante todo, curioso. Igual, gráficamente impactado al principio. Porque, no sé si sabéis, pero tenemos un personaje de papel, ¿no? Sí. ¿Cómo es eso de un personaje de papel? Se diseñó primero en 3D, pero ya que estábamos en su mente, que en su mente es toda una locura, es un juego raro, incluso los decorados son simples, 3D pero muy simples. Hicimos pruebas y no quedaba más artificial. Decidimos hacerle un trocito de papel que se va moviendo al segundo andar y creímos que ganaba en simpatía el personaje muchísimo. A mí me encanta cuando no mueres y se te competen, es como la vida misma. No, al tener un personaje tan plano, nunca mejor dicho, no es, y hacer un tipo de plataformas en el que igual la precisión es importante, por lo tanto, en cierto sentido, el volumen del personaje es importante, no aumenta mucho la dificultad a la hora de, o habéis tenido problemas, a la hora de hacer osada y todo demás, de que sea el personaje plano, que si te vas un centímetro de caes, ¿por qué no tienes? No, porque realmente la base del personaje no es plana. Si nos fijamos en la sombra, aunque tiene un amago de 2D, tiene un pequeño grosor. Fijándonos en la sombra del personaje sabemos el punto de caída y el jugador se puede orientar bastante bien. Además, como sorpresa para el futuro, para el proyecto final, la opción de 4 jugadores son el ama de llaves, el cocinero y el mayordomo persiguiendo al varón, activando trampillas y jugando entre los 4, creemos que va a ser muy, muy divertido. Creo que al juego colaborativo le va a dar una doble tuerca, una doble tuerca al juego. Ahora sabemos que tenéis multiplayer, y va a salir en Google, PlayStation Network y demás. ¿Habéis pensado en el factor online, o igual es un salto demasiado alto? No, no, no. Hace unas semanas ya acabamos lo que era el diseño del juego, y sí está pensado incluso en Versus, cooperativo, etc. En el mismo ordenador, en el mismo pantalla, no podíamos jugar con el Versus, porque tendríamos que dividir la pantalla, ya sería mucho caos, pero el online sí daría un juego importante. Tenemos que ver realmente si el juego va a funcionar, va a tener éxito, y la gente lo va a pedir. También no, vamos a desarrollar mucho trabajo para que luego no sea adictivo y no sea juego. Haremos pruebas, si vemos que funciona y que es adictivo el juego y que pica, pues sí, posiblemente lo desarrollemos. Pero quedarnos a medias, o lo hacemos bien, o no sacaremos online. Pues ese es el retrato del estudio que nos quedamos, y ahora os vamos a enseñar el próximo hit de la industria española, que veremos que vende bastantes, miles de millones de copias. Yo compraré una. Igual tres en Xbox, una en PlayStation 3 y otra en WiiWare. O sea que con esto nos quedamos, y seguimos disfrutando de lo que es verla.